Fuertas de Oriente, fondo de infraestructura social municipal, gracias a quienes estuvieron encabezando el presidio esta mañana. Históricamente queda inaugurada una, dos, tres. Con profesión cumplido esta mañana por parte del ingeniero. Este es un fondo de infraestructura social municipal, en combinación con Cedesol, de artista José Luis. Cedesol es el que manda las zonas de atención prioritaria y son también los que dirigen los lineamientos en donde se deben colocar o instalar este drenaje y agua potada. En esta ocasión, alcalde, es una inversión de cuatro millones treinta mil pesos, con una longitud de dos mil trescientos ochenta metros lineales de drenaje sanitario, beneficiando, obviamente, a ochocientos mil habitantes, porque todos pudieron pasar por aquí, pero directos, tres mil ochocientos ciudadanos. Pero estamos aquí reunidos para agradecerle al señor alcalde la buena obra que ha hecho con ponernos el drenaje que bastante nos hacía falta. Les agradecemos de antemano al señor alcalde toda su móvil y atención que ha puesto para ayudarnos con ponernos el drenaje. En antemano cuente con nosotros para lo algo que le podamos ayudar y en algo le podamos servir. Estamos a su disposición para seguirlo apoyando y pedirle más de nuestras necesidades, que nos están haciendo mucha falta, como lo es el pavimento, ya que el agua, damos gracias a Dios, ha ayudado bastante, nos ha destruido las calles. Es importante ir trabajando con estas obras que definitivamente se requieren, son urgentes y, pues bueno, siempre los recursos no son todos los que nos gustaría tener. Por eso nos vamos en etapas y parte dentro de las políticas que se ponen, inclusive a nivel federal, en donde se habla primero entre el agua, el drenaje y luego posteriormente la pavimentación. Por parte del ingeniero Isidro López Villarreal, encabezando el gobierno municipal de Santillo. Fuerte el aplauso para la economía fuerza de origen. Me pregunto contigo con los vecinos en esta reunión por parte del ingeniero Isidro López Villarreal. Y ahora sí vamos a...